Dice la leyenda que Damocles fue un gran guerrero. El muy amado líder de un gran ejército. En una gran batalla, sus oficiales lo abandonaron. ¡No! Tras morir Damocles y llegar al inframundo, Némesis, la diosa de la venganza, enfureció por el trato dado al valeroso héroe. Por ello, permitió a Damocles regresar al mundo con espíritu vengativo. Un fantasmal centurión de negra armadura que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado. Aún hoy, muchos comandantes portan una daga con la imagen de Damocles en la vaina. Esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres. Pues de otro modo, el centurión de negra armadura regresaría para castigarlos por su egoísmo. Oye, ¿por qué siempre me pierdo tus vídeos? Porque no has activado la campana. ¿Qué campana? Con un simple clic, te enteras de todo.